Gente, bienvenido a este video bastante serio, ni siquiera lo voy a meter a edición, sino que va a ser simplemente hablando sobre lo que vieron en el título y en la miniatura. Las grandes críticas que estoy leyendo, tanto en Twitter, aquí en el canal, en todas partes. Y perdón por el eco, que saben que me estoy cambiando de casa y pues ya he quitado todo, por lo cual está todo vacío, pero bueno. Vamos con el tema. Me parece muy incorrecto, obviamente no todo el mundo, pero gran parte de las personas que están publicando, tanto sea fan italiano como fan de español, latino, de donde seas, ya que veo mucha crítica y aparte de la gente que critica, veo mucha gente que ya se está dando por inversida, que esto fue todo una ilusión, que era suerte. A ver, señores, les explico algo. Ganar, por ejemplo, una Copa Italia o una Copa, por ejemplo, que son partidos de ida y vuelta, sí puede ser suerte, porque son partidos determinados, pero ganar o estar líder después de 19 fechas no es suerte, o sea, algo bueno tienes que hacer. Entiendo que, obviamente, perder 3 a 0 de la forma que se perdió, que no fue como contra la Juve, que se perdió el partido, sino que contra Atalanta, pues no pasó mucho por parte de Milán. Hay varios contextos que poner. Número 1, es un equipo que no sabe jugar, así de simple, o sea, no sabe jugar y aparte siempre juega bien con el Milán, porque va y luego y empata con el Genoa o contra el Udinese, pero con el Milán no sabe jugar y nos gana siempre. Es increíble, méritos de ellos y mal parte del Milán que no lo puede contrarrestar, pero bueno, ya lo haremos algún día tarde o temprano. Con el nivel que tenemos ya se va a dar. Y la otra parte es que también tenemos a dos jugadores que son los más principales y no los únicos playmakers o jugadores, jugones del Milán que saben administrar los tiempos y pasar el balón en la forma correcta y en el momento indicado, que son Benazer y Hakam, que tienen el control del ritmo, no estaban. Y esto obviamente parece poco, pero hace la diferencia, porque son dos jugadores que son muy vitales en la función que hace el equipo del Milán o en el juego, en la soltura, en la fluidez. Y digamos que sin ellos es más complicado, aparte que, por ejemplo, como dije en el directo, Hakam cumple un rol muy importante y también Benazer cuando está, que es conectar la línea que defiende con la que ataca, porque si no queda picada la mitad y se complica mucho el partido, por lo cual deja de haber juego y fluidez. Vamos con las críticas. No me gustan las críticas, señores. Les voy a decir el mensaje principal de este video. Calma, calma, como dice Cristiano, calma. O sea, hay que tener calma porque por un partido no se viene todo abajo. Ya lo vimos como contra la Juve, que perdimos y los demás partidos los hemos ganado hasta hoy. Se pueden perder partidos y como que nos hemos un poco olvidado de lo que es perder. Y obviamente no quiero decir que hay que acostumbrarnos a perder, pero es algo que pasa mucho en el fútbol y que no le pasa solo al Milán. Le ha pasado al Bayern hace poco contra un equipo de no sé qué división alemana, igual el Madrid, por lo cual no es cuestión de plantilla o de quién es mejor, sino del partido que no se te da. Aparte que el partido contra Atalanta no se dio para el Milán, faltaban jugadores y aparte es un equipo que no sabe jugar. Varios factores que al final cambian el resultado. Por lo cual pido, calma, al menos a la parte seguidora de mi canal, a la gente que al menos me tiene un poco de aprecio, de respeto, como lo quieras ver. Porque no me gusta ver esto y esta toxicidad de la gente cuando ya se pierde nada más un partido. Si ustedes me dicen, hoy otra vez estamos de sexto, séptimo, presiones que estamos líderes de la Serie A, a dos puntos del Inter y del resto a 6, 7, 9. O sea que hay que tener muchísima calma y paciencia y aplaudir lo que se ha logrado hasta hoy. Y aún más viendo el calendario que se nos viene, Crotone, Spezia y Boloña, antes del Inter. Así que, para mí, sin ser agrandado o creído, pero para mí son 9 puntos hechos. Me daría mucha sorpresa que el Milán no gane estos 3 partidos porque al final son los mejores partidos que el Milán se le da. Contra equipos más pequeños porque siempre los hemos ganado y los que nos han ganado esta temporada han sido equipos buenos como Atalanta y como Juventus. Así que, y como el Lille. Así que, no hay que tampoco decir que se viene una catástrofe y todo esto. Calma. Entiendo la molestia, entiendo que obviamente, nada más que yo, que soy fan del Milán, me da rabia de mente perder un partido. Y más de la forma que se perdió. Contra parte del rival, que ya estoy cansado de Atalanta y que quería mi venganza, que obviamente no llegó. Sino que fue aún más añadiendole cosas a la cuenta que nos deben. Así que, les pido calma. Yo me siento muy bien. Hoy estoy bastante tranquilo. No me ha pasado, como por ejemplo con la Juve, que sí estaba molesto porque ya es tema de rivalidad entre los equipos y que estábamos aún invictos. Pero hoy, está bien. Perdimos. Bueno, mal. Pero tampoco es que ya estoy triste o que siento que ya todo se fue a la verga. No. O sea, hay mucha parte positiva que ver en esto. Y solo les pido eso, que no seamos tóxicos. Como dice Ibai, si lo conocen bien, si no, pues mal. Que dice, toxicidad fuera, mala vida fuera. O sea, hay que tratar de ser una comunidad y sobre todo, al menos la gente que yo poseo en el canal, o que me ve, que seamos unos fans de Milán. No como la comunidad italiana, obviamente con todo respeto, porque la comunidad italiana es muy crítica. O al menos lo que he visto yo en las redes. En plan que, por un error, ya crucificaron a un jugador. Y que hay muchos que, por ejemplo, no tienen a Gillo, que para mí son locuras. O, por ejemplo, la curva del Milán, que por más que los amo y me encantan los coros y tal, no tienen como respeto por Maldini. Que son cosas que a mí no me gustan y que yo creo que hay que ser más agradecidos. O sea, creo que la gente se vuelve cada vez más tóxica y eso no me gusta. Por lo cual hay que intentar no serlo y apoyar en los buenos y en las malas. Porque creo que mucha gente, sobre todo los que tendrán más de 30 años aquí, habrán visto varias Champions. Y hay momentos buenos y momentos malos. Estamos recién arrancando una etapa buena y no me parece que sea lo indicado ya comenzar a criticar. Y, por ejemplo, una cosa que me gustaría es tener la influencia que yo tengo, tal vez, con la gente de Italia. Y sobre todo con la gente que va al estadio porque al final eso también afecta a los jugadores. En plan, no me gusta ver a un jugador que tiene los comentarios limitados, como por ejemplo Kessy. Que seguro, si no los tiene, le dicen de todo. Porque la gente es muy crítica y muy tóxica. Y esto para mí no está bien. En plan, no ayuda para nada al equipo. O sea, si eres fan de verdad del equipo, no sirve de nada que hagas esto. Si no, que más bien perjudica. Hay casos que sí, una crítica estaría bien. Como por ejemplo, no sé, lo de Vidal al beso del escudo de la Juve. Es un gesto feo. Pero por un mal partido, por temas futbolísticos, no me parece tan crucificable lo que quiero decir. Y eso, o sea, que al final estamos en vez de contribuyendo, estamos dañando. Calma, el Milan es un equipo, señores, en plan, yo se los digo que a lo mejor muchos no me tendrán el respeto futbolístico que le pueden tener a otra gente. Pero yo que me veo al Milan todos los partidos de hace ya 10 años y no me pierdo nunca nada. Y estoy todos los días ahí, ahí. Y para tener un canal del Milan, obviamente hay que estar metido ahí siempre. Y, o sea, lo que veo este año no lo veían desde hace, no sé, desde el 2011 o 10. Un equipo con carácter y que juega bien. Puede pasar, un partido lo pierdes, es algo totalmente normal. Pero ya eso no significa que todo se vaya al traste. Tenemos un gran proyecto aparte, muchos jóvenes y aparte muchos experimentados ganadores, como son Ibra y Mansovic, por ejemplo, que tienen un gran recorrido y como 30 títulos en la bolsa cada uno. Así que no es un equipo de cualquier jugador, como era el Milan hace 4 años, que es con todo el respeto, yo que sé, Onda, Flaminí, en plan, esta gente que sabes que eran jugadores sacados de la nada. Hoy somos jugadores, o somos jugadores, todos de selección, todos con cierto mercado, por ejemplo, Teo, Benacer, Kessi, te valen tranquilamente 50 millones, te los pagas quien sea. Ibra, que es un gran campeón, Gillo, que bueno, ni hablar de Gillo, que sabemos lo que es Gillo. Ahora Calabre, que ya está siendo hablado para ser jugador ya de la selección italiana. O sea, creo que hay que darse cuenta de lo que tiene este Milan, y no solo el 11, sino que tenemos ya un equipo con casi recambio en todas las posiciones después de este mercado. Así que les pido calma, les pido tranquilidad, y que confíen en mí. O sea, si esto, si el Milan queda fuera de la Champions, yo que sé, hagan una huelga o una purga en contra miña, yo que sé, traten de borrarme el canal, lo que sea, pero estoy seguro de que al menos Champions se va a ir, al menos. Y que la Liga, con todo respeto, y siempre sin hablar desde el punto de vista de ser creído, sino que lo veo así, creo que este Milan va a pelear la Liga. O sea, lo veo, lo siento, y no solo lo siento yo, lo siente mucha gente. O sea, por más allá de lo bueno que hace el Milan, y del tema individual del Milan, también el tema externo, como por ejemplo, el rendimiento tan raro del Inter, que empata partidos que no tienen que empatar, y luego va contra la Juve y gana, por ejemplo. La Juve, que está rara este año, que va y pierde partidos raros, que seguramente se lleve todo a ser a la Champions, porque se complica bastante la Liga, aunque seguramente quiera pelearla. Está muy complicado, y se van a enfocar, creo yo, más a la Champions. Y los otros equipos, como Roma y Napoli, que siempre han sido estos equipos que no concretan. Por lo cual, creo que el Milan es el candidato más ideal a ganarla, y es campeón de invierno, que eso obviamente no es por casualidad. Y lo sabemos muy bien, que tenemos ya 8 años sin entrar a Champions, y quedando en los últimos puestos. O sea, teníamos, no sé, desde cuándo que no estábamos primeros. Y que aparte, creo que de 27 jugadores, bueno, 27 equipos que han quedado, o 19 que han quedado campeones de invierno, siempre han ganado, o al menos el 80%. En plan que tenemos muchas probabilidades de pelearlo, por lo menos. Y yo creo que ya eso es un mérito increíble, que si no se gana, bueno, triste, que si se gana, lo celebramos como loco, y aquí lo vamos a celebrar como loco, si voy a hacer un vlog de 5 días, 6, mira. Si el Milan, mira, apuesta, o promesa, si el Milan queda campeón de la Serie A este año, y ya está todo bien con el tema del COVID, voy a hacer un en vivo, un directo, no sé si por aquí, o por Twitch, o por donde sea, en una fiesta, o en la curva, yo haré algo, pero se los prometo. Así que, no hay nadie más que yo que quiera que ganemos, pero también hay que entender que no somos un equipo perfecto, como ninguno, y que se pueden perder partidos y ya está. Por lo cual, la palabra de la Serie A es paciencia y calma. Se les quiere, es fuerza Milan, y bueno, un poco triste por estar en este fondo sin tanto color ni nada, pero bueno, ya quedan dos días para mudarme, y obviamente, se vienen cosas muy lindas en el canal, como siempre, suscríbete pa' mucho aquí al canal, y se les quiere muchísimo, y nada, saben que siempre ser positivo es mucho mejor y da mucho más que ser negativo. Ser negativo no te da nada, sino que te estresa, y eso es un consejo para todos, aunque no sea, no sé, un viejo, es algo que en mi vida lo practico, y me va muy bien por eso, y vivo muy feliz, y lo aconsejo porque hay que ser siempre positivos, papuchos, se les quiere mucho, y me voy a tomar por el culo que tengo ganas de ser un poco de caquis. Un saludo se les quiere, fuerza Milan, y nos vemos mañana.